No hay más ciego que el que no quiere escuchar No hay más sordo que el que no abre los ojos El amor puede llegar y puede irse Más de ti depende cuando no te quieren ya Esto yo lo digo con mucha experiencia Porque el amor de veras que me ha fallado Del suelo muchas veces me he parado Porque Cupido a mi de veras me ha pegado Y es que Cupido me ha dejado por los suelos Entre botellas perdido en el alcohol Yo al suelo muchas veces he besado Pero bendito Dios que siempre me ha cuidado Son las mujeres lo más bonito que he vivido Y no reniego aunque me han pagado mal Pero una cosa sí quiero que comprendan Si eres ciego no lo vas a escuchar Y si eres mudo tampoco Vas a mirar no se puede tapar el sol con un dedo Me ha pegado el amor Si me ha pegado Más un buen trago de tequila me ha ayudado Tantas veces me ha pegado el corazón Ya tantas veces el tequila ha curado mi dolor Se los digo con todo el corazón Cuando eres ciego nunca entiendes la razón Y es que Cupido me ha dejado por los suelos Entre botellas perdido en el alcohol Yo al suelo muchas veces he besado Pero bendito Dios que siempre me ha cuidado Pero un tequila siempre lo hace llorar Y un sordo solo aprieta sus ojitos Y aunque le duela mucho, mucho el corazón Un tequila es y cura su dolor